Tras protagonizar una discusión con varios empleados del aeropuerto de Cancún, hechos que fueron grabados por el personal Arad de la Torre no se quedó callado y a través de redes sociales comenzó a publicar varias historias en las que manifiesta su molestia al respecto. En el mensaje compartido, el conductor deja entrever que haberlo grabado sin su consentimiento podría considerarse como ilegal y esta podría significar la cárcel para quien lo hace. Aunque no detalló si tomará acciones legales contra la o las personas que hicieron el video de la Torre, expresó que según la ley, grabar a alguien sin su autorización está apenado con la prisión. Además, compartió una reflexión en la que asegura que no es el malo de la película, simplemente ha reaccionado a tantos golpes que ha recibido. Golpean al lobo hasta que muerde y luego dicen que es malo, se lee en la imagen compartida. El también actor ha sido comparado con Alfredo Adame, pues no es la primera vez que ha estado envuelto en un escándalo por agresiones. Hace apenas unos días, la conductora Joana Vegaviestro lo acusó por haberle intimidado durante una fiesta infantil, pero también ha protagonizado pleitos con sus propios seguidores, por lo que se ha visto en la necesidad de limitar los comentarios en sus redes sociales.